Para algunos psicoanalistas las nubes oníricas, son una advertencia de la disminución de la sexualidad de una persona. Para otros, la aparición de este símbolo viene a decir que el soñador se encuentra en una etapa de su vida donde se distrae con frecuencia, tal y como si estuvieran las nubes. En los sueños, las nubes simbolizan que nuestra situación actual se haya paralizada, coartada por nuestras acciones pasadas, o que estamos justificando nuestra actual falta de iniciativa y creatividad atribuyéndola a la necesidad de corregir pasados errores. También simbolizan el miedo, la incertidumbre y las dudas. Es muy importante el aspecto de las nubes, para poder hacer una interpretación más exacta. Si se trata de nubes ligeras que pasan rápidas por el cielo sin llegar a cubrirlos ni ocultar la luz del sol, se limitará a anunciarnos una época de nuestra vida llena de altibajos y bastante ajetreada. Pero conforme crece el espesor y el color oscuro de las nubes, mayor es la gravedad del presagio, que en el caso de ser muy densas y oscuras nos vaticinan preocupaciones, miedo, o alguna situación negativa que se perfila en el horizonte. Pero siempre que el sol sale entre las nubes, indica que todo se irá normalizando con el tiempo, y que se despejarán nuestras dudas e incertidumbres. Así que no olvides que las nubes blancas, ligeras, y espaciadas, significan momentos apacibles y felices. Serenidad, paz en el hogar, o alegrías en el ámbito afectivo. Pero si son numerosas, oscuras, y espesas, simbolizan un deterioro en tus condiciones de vida. Problemas, angustia, situaciones difíciles, y dudas sobre el futuro. Las circunstancias, sean positivas o negativas, son con las que deberás convivir durante un tiempo.